El Museo de Chiclana ha abierto sus puertas para que el público pueda disfrutar desde hoy de la exposición Los otros renacimientos, mucho más que solo arte, que estará a disposición de los visitantes hasta el próximo 8 de diciembre y se hace en conmemoración del quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci. Pues hoy se inaugura una nueva exposición temporal sobre el renacimiento. Una vez que estuvimos trabajando los eventos, las exposiciones, pues no podíamos dejar de pasar el aniversario de los 500 años de la pérdida de este gran renacentista, de Leonardo da Vinci. Y bueno, esta exposición gira en torno a esa conmemoración y hemos instalado estas dos salas temporales donde se puede hacer un recorrido bastante amplio y disfrutando de todas esas facetas que tiene este gran artista porque se conoce mucho como inventor, como pintor, pero también era poeta y también queríamos sacar esa faceta también aquí en esta ciudad, en este museo. Ser partícipe de ese movimiento que se está realizando por todo el mundo en todos los grandes museos Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, pues nosotros también desde Chiclana nos queremos sumar a esta iniciativa de conmemoración del aniversario de este gran artista como fue Leonardo. Decir que esta exposición viene a sumarse a una que ya hicimos hace un año y medio aproximadamente que era la fuente inagotable, una aproximación al renacimiento. Y ya entonces tuvimos claro que el renacimiento era tan amplio, tan interesante y tan rico en matices que cabían otras aproximaciones distintas. Aquella vez fue una aproximación al renacimiento a través de las artes y esta vez vamos a hacer una aproximación al renacimiento desde otros muchos aspectos que también son el renacimiento o confluyen en la época del renacimiento. Decir que estas exposiciones del renacimiento vienen al hilo de un proyecto que ya la delegada y ya habíamos hablado hace muchísimo tiempo, que era ir año a año con un goteo dando una especie de visión de la historia del arte europeo que empezamos con la edad media del románico al gótico, seguimos luego con el renacimiento en el que estamos y seguiremos con el barroco, pero en clave 2021, según Pepa y yo habíamos hablado el otro día, porque en 2020 tenemos otro tipo de compromiso, pero está situado en esa visión de querer acercar al público de Chiclana la historia del arte, una aproximación a la historia del arte. En esta muestra se recogen asuntos como la consolidación del territorio español que hará de España el referente del Estado moderno, en autores como Maquiavelo, la propuesta utópica de Tomás Moro frente al pragmatismo de Florentino, el descubrimiento de América, la circunnavegación de la tierra emprendida por Magallanes y culminada por Elcano, la revolución copérnica que llevó del mundo cerrado al universo infinito los estudios anatómicos, la arquitectura, el humanismo, la crisis de la iglesia, con la crítica interna de teorodoxos como Erasmo, o la ruptura protestante de Lutero o Calvino, entre otros, la literatura, desde los albores del estilo nuevo a los sonetos de Miguel Ángel. Y tras todo ello, un invento espectacular, sin el que el alcance de las nuevas ideas hubieran alcanzado la relevancia y trascendencia alcanzadas, la imprenta. Una exposición, por tanto, menos plástica, aunque algunas pinturas acompañarán la exposición de manera ornamental para contribuir a crear la atmósfera adecuada y más centrada en documentos clave de la época que traerán al presente acontecimientos históricos, hitos culturales y personajes relevantes de las artes, las ciencias, las letras o la política. Así pues, componen esta muestra más de un centenar de piezas como facsimiles de especial calidad, documentos, mapas, manuscritos, publicaciones, grabados, pinturas, dibujos o códices, entre otros.